Linda, linda princesita Yo te quiero mucho y tú tienes que ser mía Princesita de mi amor Linda, linda princesita Yo te espero aquí y tú tienes que venir Princesita de mi amor Algún día yo iré ahí donde vives tú A tu castillo entraré y contigo te llevaré Linda, linda princesita Yo te quiero mucho y tú tienes que ser mía Princesita de mi amor Algún día yo iré ahí Donde vives tú A tu castillo entraré y contigo te llevaré Linda, linda princesita Yo te espero aquí y tú tienes que venir Princesita de mi amor Linda, linda princesita Linda, linda princesita Ella, linda princesita Gracias.